¡Suscríbete al canal! ¡Oh, señor! Me da ganas decir. Señor del Frente Argentino Rolero. Sí. Cuénteme de qué se trata. ¿Qué es el Frente Rolero? Exactamente. Ese grupo. Porque con esa boina y el nombre Frente ya parece que es como un... Es un grupo socialista. Exactamente. Un narcotinamista revolucionario. Anarcopinamista reptiliano. No, en principio es una comunidad de Facebook. Se puede decir que es la comunidad de rol más numerosa y activa en este momento. Y eso es un poco porque... Empezó como una cuestión de amigos que nos volvimos a juntar a jugar. Nosotros somos un grupo de amigos como La Mesa de los Galanes, ¿no? Claro, claro. En la que nos solemos juntar a hablar de, no sé, de novelas de Filcadik, de cultura política, de historia del peronismo, sin descuidar la sonrisa ni el cote de la señorita que nos sirve la cerveza, por ejemplo. Bueno, en ese tono convocamos a una comunidad de Facebook que creció muchísimo y el rol ahí opera como un poco como el pivot de nuestras pasiones, donde podemos discutir, no sé, de literatura, de política, de lo que aparece. Pero me parece que también hay una cuestión respecto a iniciar a mucha gente a este hobby, que a lo mejor cuando uno va a un espacio demasiado fandom se siente un poco perdida en lo críptico que suelen ser estos mundillos, ¿no? El Frente Oficio es un poco como eso, como un lugar donde nos podemos juntar a, no sé, a Ibagar, digo, hay muchas derivas, y terminó siendo una comunidad muy activa y con muchas iniciativas. Eso es en principio, el nombre es absolutamente anti-fandom, un poco un chiste interno fue el nombre. Venía por ahí la cuestión. De hecho, a nosotros nos interesaba en aquel momento, aparecía esto del orgullo geek y qué sé yo, del orgullo fliki, ¿no? 2014, 2013, y nos gustaba polemizar un poco con esa posición, que entiendo que ustedes sostienen y promueven, ¿no? Así que estoy en territorio comanche, de alguna forma. Pero nos gustaba polemizar un poco, pensar estas aficiones a las que nos dedicamos, como algo integrado, absolutamente integrado en nuestra vida cotidiana, y que no debería pasar por una cuestión de, me hacían bullying de chiquito, entonces ahora vengo a, no, me parece que está todo bien y somos gente de lo más mundana, y nos podemos permitir los consumos fandom, como cualquier exploración estética. Nos parecía que iba por ahí la cosa. Naturalizarlo tanto como la gente naturaliza el fútbol o otras cosas. No, no, sí, pero yo juego rol. Claro. Tengo vosotras anécdotas para contarte, que es mal. Absolutamente, claro. Lo que pasa es que tenés que pelear ahí con el desconocimiento de la gente, porque claro, vos hablás de fútbol, todo el mundo sabe de lo que estás hablando, ahora hablás de rol, y la gente dice, pero ¿de qué estás hablando? Y sigue siendo hoy en día un tema bastante desconocido para la mayoría. La gente siempre se imagina a los gordos frikis en el bajo suelo, viste, que, uh, estos chabones raros. Es cierto, pero ya no piensan que matamos gens, que matamos vírgenes, eso ya pasó un poco. Eso fue un step importante en el cambio cultural de la sociedad. Real, porque yo recuerdo de programas de Nueve Diario, cuando el noticiero de Canoel se llamaba así, hablando de gente que había matado personas en el rol en vivo en España, había pasado. Esto en los años entre 80 y 90 fue toda una sensación, cuando empezaron a salir las noticias de, no, porque estos son cultistas, o hacen sacrificios de verdad. Sí, sí, de hecho, una de las iniciativas que tenemos desde el frente es integrar los juegos de rol, a lo mejor, como un horizonte muy lejano, a las currículas educativas. Nos interesa mucho lo que tiene de dispositivo pedagógico una mesa de juegos de rol, cómo uno puede transitar muchos saberes, muchos conocimientos a partir de jugar, ¿no? De relajarse y jugar. Ahora está un poco de moda esta cuestión de la gamificación. Sí, pero creo que el rol tiene algunas particularidades que es lo que se considera la gamificación no tanto. Es decir, no operas sobre estímulos, recompensas, sino sobre permitirte imaginar que estás viviendo una aventura, ¿no? Esa es la idea. Sí, es un juego que explora la imaginación y vos ahora justo mencionaste la oportunidad de llevarlo a los colegios. Sí, es un poco también a lo que está pasando ahora que en la búsqueda de educar de diferentes maneras de acercar a los chicos, ¿no? A que se interesen por lo que están estudiando. Hay momentos donde están tan distraídos, que tienen la tensión, están puestas en distintas cosas. Y bueno, ¿qué les gusta? Bueno, se habló de empezar a educar a través de videojuegos. Yo tuve la oportunidad de conocer gente que trató de hacer esta introducción y la realidad es que me pareció asombroso. O sea, ¿qué tan productivo puede ser? Porque veía la brecha de que la primera vez que pusieron en contacto a los chicos con, bueno, ok, piensen un personaje, desarrollen. Les costaba un huevo. Tipo, ¿desarrollar qué? ¿Personaje? No, no entiendo. Ahí te vas dando cuenta, tipo, la brecha que hay, viste, que vos podés agarrar y decir, ok, esta gente no tiene creatividad. No tiene, tal cual, no les sale imaginar o poner en perspectiva o ponerse en piel. Es como, che, ustedes consumen un montón de películas, un montón de, ¿por qué no hacen un poco de introspección y generan? Bueno, pero hay pocos dispositivos que te invitan todo el tiempo a hacerte protagonista. Nosotros tenemos un trabajo muy lindo, ahora, por ejemplo, estamos en una intervención comunitaria con unos chicos en el conurbano uranense. Y, bueno, sectores vulnerables, ¿no? Y está esto, es como cierta pasividad donde uno siempre está en un lugar de consumidor sumiso. Y el dispositivo invita como a que necesariamente tengas que empezar a hacerte cargo de tomar decisiones, animarte, ser protagonista y disfrutarlo, además, ¿no? Me parece que hay unas cuestiones que elaborar, que el dispositivo hace, porque no es que es esto o los videojuegos, esto o el cine, sino que esto es parte... ¡Esto nada! Claro, esto es parte del sistema con otros consumos culturales, pero sí tiene una particularidad que a mí me parece muy importante, que en el rol lo que tiene el protagonismo es la palabra y la toma de la palabra. No es la imposición de la imagen dada, sino el universo conjurado a través de la palabra. Me parece que ahí hay un montón de cosas para elaborar que está buenísimo. Sí, porque aparte estás corriendo el concepto, ya no solamente hablas de un juego, sino hablas de un consumo cultural. Es algo que está bien, tiene un formato de juego, pero involucra muchos más elementos que enriquecen la experiencia y que a la vez eso permite que sea algo que permite que la persona crezca. Porque es verdad, vos atras los juegos de rol, sociabilizás y en esto de tomar decisiones y de actuar, también vas sacando muchas cosas que uno a veces tiene dentro y no las dice. Por ejemplo, yo no me animo tanto porque sé que hay un uso de la psicopedagogía. No es mi campo, no me animo a eso. Pero entiendo que sí, esto que planteas es así. Y de hecho, en el trabajo cuerpo a cuerpo que hace una intervención comunitaria, ve que muchos chicos empiezan a elaborar, por lo menos, el protagonismo. Esto que se llama empoderamiento ahora, que es la toma, digo, de protagonismo en las acciones, ¿no? Y esto, ves muchos chicos relegados, a lo mejor por cuestiones de la casa, por cuestiones de su condición, que de repente jugando empiezan a animarse. Y eso está buenísimo. Creo que hay pocos lugares donde a vos te entrenan la capacidad de animarte y empezar a ser protagonista. Sí, sí, sí. Tal cual. No, o sea, digamos que el ejercicio más típico es, nada, te mandan de tarea a tu casa, anda a escribir un cuento, ¿viste? Y para mí, la brecha es que a los chicos les cuesta incluso desarrollar un personaje, pensar en el concepto de un personaje y ya los mandás a hacer un cuento entero. Y para mí lo que tiene el rol es como que es más como un trabajo comunitario y eso es lo que te llega como más a integrarte, ¿no? Como que, bueno, si uno habla, después el otro se anima y una vez que se sueltan un poco entre todos, es como que fluye más y lo naturalizan. Que para mí eso es la parte importante. Que lo puedan naturalizar y no como, bueno, esta situación es rara que pasa una vez que no tanto. Tal cual. Porque no es una construcción como individual, se hace algo grupal. Es colectiva, las mejores aventuras siempre son las aventuras colectivas, ¿no? Como yo jugaba solo, estuve una hora sentado en una silla pensando en algo. Que es una ciudad hermosa, si no una jugada y compartir con alguien y la compañía. Hay de esto, ¿no? Me parece que sí, que por ahí esta cuestión de socializar, de animarse, sí, y de transitar los contenidos. No solamente de quedarse en, tengo que leer esto para rendirlo, sino mejor relajarse y poder pensar que uno puede transitar en una historia, de modo vivencial, los contenidos de la currícula. Sí. ¿Cómo fue que te llegaste a esa idea? Porque la verdad, yo conozco el rol de hace años, jugué, pero nunca lo pensé como algo para llevarlo a un colegio. Me parece una idea interesantísima. Yo conozco mucha gente que se había pensado antes que yo y que de hecho se enojan porque piensan que yo me arrogo la idea. Ah, pero muchachos, eso no es una idea originaria, pero copyright, por favor, tengo que pagar los derechos de autor, que hay que ir a una escuela a enseñar. Quiero que siempre estuve, hay muchas experiencias que nos preceden, ¿no? Pero nosotros por lo menos estamos intentando, inclusive, tomar esas experiencias como insumos y ver si podemos producir, yo estoy trabajando en mi tesis sobre este tema. Y producir algún insumo que sirva para la intervención y el horizonte nuestro es quizás la implementación en políticas públicas. Quizás poder pensar que en una currícula se puede implementar el juego de rol como un dispositivo didáctico más a disposición de los docentes. Es un poco un sueño que uno tiene, pero empujamos para ese lado. Sí, sí, suena como muy utópico, pero en el mismo tiempo creo que la sociedad va yendo un poquito en esa dirección. Entonces, bueno, es cuestión de que a veces se desajusten algunos tornillos que nos hacen todo muy estanco. Estamos en el momento, porque ya con la cantidad de otros medios que fomentan esto, no es la estructura tradicional, como cumplir el rol cotidiano y todo eso. Como, no, bueno, ahora tenemos un montón de películas de Marvel y tenés Harry Potter. Entonces, como que para mí el tema de esto de fantasear está más aceptado socialmente. Entonces, si te gusta y dicen, che, bueno, desarrolló un personaje, creó una ciudad, cosas así. Para mí es como que está más aceptado que, por ahí no se hablaba, hace 20 años. Y decían, ¿qué? ¿Fantasía? ¿Cómo? ¿Aventuras? ¿Qué? ¿Estás loco? Sí, yo creo que... ¿Dónde? Creo que eso es muy cierto. Creo que también la generación, y bueno, yo soy docente, la generación de docentes que somos, somos quienes hemos transitado todos esos consumos en algún momento. Claro. Y ahora podemos permitirnos jugar con eso también. Y a veces quedamos hasta desfasados, quedamos medio anacrónicos con lo que los pibes traen. Estamos como en esa brecha. O sea, pero tan importante como plantear esto que decís vos, de que uno se amiga de algún personaje, la posibilidad de fantasear y de jugar, también es que el juego, ante todo, porque dice Wisinga, es regla. El juego también implica internalizar normas, internalizar modos de autodisciplinarse para la justa batalla. Parece que eso también es muy interesante y muy formativo. Sí, sí, sí. La existencia de un marco para desarrollar algo y respetar ese marco. No es delirio puro. Esto no es solo delirio. Podemos divertirnos y podemos ser creativos, pero tampoco nos vamos por las ramas. No, aprendemos justamente a no irnos por las ramas y aprendemos a poder jugar y limitarnos, autolimitarnos y convivirnos. Me parece que ahí los juegos en líneas generales, no toda esta cosa que se promueve de Trey Geek y demás, tienen un rol preponderante. Y después la particularidad del juego de rol que me parece que es lo que les decía, es la palabra, el uso de la toma de la palabra y el transitar vivencialmente. Algunas experiencias. Claro, la palabra también es cuerpo en algún sentido. Sí, yo lo veo como, me parece, para mí fue terapéutico y creo que como muchas veces recomiendan que la gente haga teatro. Claro. Tiene una distancia. Para mí es muy cerca. Si bien el trato, o sea, lo que tiene teatro es que es más formal, depende de qué haga, ¿no? Tal cual. O sea, muchas veces el teatro lo que tiene es que se vuelve muy profesional. Entonces, yo quiero solamente soltarme y por ahí hay gente que dice, no, no, pero yo quiero actuar de verdad. Tal cual. Yo solo quiero soltarme, no quiero agarrar y tipo hacer toda la escena de ponerme a llorar o una situación súper dramática. Yo quiero fantasear también y por ahí expandir más allá y para mí es lo que tiene el rol que es como... Bueno, yo cuando empecé con el incidente era una cuestión, como decían, un poco de amigos y de mi propio retorno al rol después de como 10 años de no jugar. Y bueno, me reencuentro con un universo nuevo, me reencuentro con un montón de planteos de propuestas interesantísimas y yo tenía una idea. Cuando era adolescente tiene su idea de cómo debe ser el rock, cómo deben ser las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y el rol debería ser una experiencia inmersiva, intensa, qué sé yo. Y después descubrí que hay mucha gente que la parte más game y la parte más de evolucionar su personaje o la parte simulacionista, de estar tirando dados y ver y calcular. Sí, sí, claro, todo el mundo funciona de su manera. Absolutamente. Uno encuentra como su rol dentro del juego de rol, ¿no? A mí me gusta hacer estas cosas, a mí me gusta hacer el aventurero, a mí el científico, a mí el que protege a todos los indefensos. A mí me gusta hacer el máster. Claro, a mí me gusta hacer el máster. No, a mí me gusta agarrar y administrar recursos, no sé, tener mi empresa, mi ciudad, mi cosas así, ¿viste? Contratar gente, ¿cómo? Sí, en todo caso se pauta previamente que él quiere el grupo y hay en más, pero no es una cosa, esto debe ser rol y lo demás no. Creo que hay uno de los frentistas, suele decir algo, a mí me intriga que un día tendría una charla, porque yo conozco mucha gente en la comunidad que no la conozco personalmente. Tengo muchos intercambios, digo, de hecho, todo el staff de moderadores son gente que la mayoría no los conozco personalmente. Eso es maravilloso también que se ha podido ver y que esta época habilita, ¿no? Pero uno de los chicos dice, el rol es entropía pura y hay algo de eso. Creo que uno tira la piola y aparece una multiplicidad de posibilidades, ¿no? Uno puede pensar en la narrativa, puede pensar en la actuación, puede pensar en el simulacionismo táctico. Hay un montón de cosas que están atravesando todo el tiempo la práctica y que uno ve para qué lado va. O el mismo valor del trasfondo. No sé, de repente hay gente que le gusta Star Wars y dice, yo quiero jugar a Star Wars y lo quiero porque simplemente quiere vivir eso. Y hay mucha gente que le pasa que por ahí le gusta un juego particular, no sé, vampiro. Porque nada, somos todos fantásticos de vampiro. Queremos jugar vampiro de la mascarada. Tal cual. Y nada, a veces nos fanatiza también. Yo creo que ahí una vez lo charlamos con chicos. Me parece que cuando uno empieza muy de adolescente el rol es un catalizador. Después cuando uno le encuentra más la vuelta, uno juega a lo mejor a la posibilidad de ser otro. Que ni siquiera ser uno que me ocuparía mucho. Sino de pensar como un tipo que a lo mejor ni siquiera me agrada demasiado. Y acá se juega la empatía, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo en Mago de la Cruzada un cruzado santo que anda quemando herejes? Y porque yo no puedo entender el mundo sino a través de cómo la iglesia tornea esta mentalidad de época. Está buenísima también esa experiencia cuasi antropológica de poder correrme y pensar cómo pensaría cierta etnia, cierta cultura, cierta época, cierto personaje que no soy yo. Ahí hay una exploración muy interesante que seguramente el teatro también permite. Pero que los juegos de rol lo permiten en una mesa de juego, en la complicidad de algunos amigos, una íntima experiencia estética. Sí, es verdad. Además, creo que el juego de rol también te va llevando por conocer estos nuevos mundos. Por ahí uno no llegó al mundo de la fantasía o de ciertas cosas que uno puede, como mencionaba Facu de Vampiros. Detrás del juego de rol no solamente hay un juego, hay toda una mitología muy bien construida, muy entretenida, muy agradable que te puede llevar a un mundo que te puede encantar. Después vas a querer consumir más allá del juego de rol en sí. También es una puerta de entrada. Sí, sí, independiente. O puertas para salir adentro. También, bueno, bien, bien. Y vos que hace rato que estás con el tema de rol, ¿por qué pensás que todavía no se ha difundido tanto, lo suficiente? ¿Qué es lo que nos está faltando a la comunidad? ¿Encontraste alguna respuesta frente a eso? Bueno, yo me parece que unidad de sector ante todo, desde hace apenas dos o tres años sí hubo una especie de convergencia con nosotros en los clubes. De hecho, nuestra presencia en Geek Out, como ustedes señalaron, es grupal, es colectiva. Estamos nosotros, están los chicos de Roland Ramos, están los chicos de Garión, Bahía de Arrol. Creo que algunos este año no participan, pero generalmente nos conocemos todos. De hecho, hemos llegado, como éramos unos cuantos en Capital y los Masters escasean, decir, tal día voy yo, tal día vas vos y no pisarnos. Ojalá el día, bueno, es un día que nos podamos pisar, pero hasta coordinar una cuestión así, que me parece que es un trabajo de conjunto para que sea visibilizado. También hay que tener en cuenta de que pasarse entre cuatro y seis horas en una mesa de juego, con toda la oferta de entretenimiento que hoy tiene hoy y no hace 30 o 40 años, hace a esta actividad un poquito más compleja. Creo que algo, tienen las rémoras demasiado modernas en este tiempo moderno. Es verdad, es verdad. Pero me parece que es cuestión de militarlo. Claro, claro, de experimentarlo. Y vos, bueno, recién hablabas de que van a llevar esta experiencia a la IcauFest. ¿Qué es lo que van a ofrecer al público, ustedes en particular? Particularmente el Frente va a tener siete mesas, entiendo que hay como 20. En donde mayormente, si bien yo voy a oficiar de tradicionalista, voy a dirigir la llamada de Itulu, Utulu... Muy bien. Sí, va a haber otros de juegos indies como Cats, hasta algunas propuestas como Sector Neón, que son propuestas de los propios chicos del frente. Saben que todo rollo tiene una carpetita con su juego. Y bueno, iba a haber un poco de esto, que ya fueron testeados en una jornada que hicimos en la imaginería, donde convocamos a Juegos Nacionales. Y está buenísimo que esto sea un poco el embrión para la producción nacional de juegos de rol. Nosotros veníamos charlando de esta noción. Ya hay una escena de juego de la que creo que tenemos que aprender mucho. Sí, sí, sí. Ahí hubo siempre en los reloces una cosa de mirar con medio del costado el juego de mesa. En esta época no, pero siempre hubo una idea de que teníamos el juego superior nosotros. ¿Para qué vamos a jugar con un cartón? ¿No? Pero ahora me parece que hay que aprender mucho de este sector, de cómo se organizó, cómo estas propuestas hacen que converjan todas las propuestas, porque si no, somos átomos sueltos por ahí. Yo creo que lo que decía, siempre que se trabaje colectivamente, hay mayor posibilidad de todo en la mirada de conjunto. Así que, bueno, esta convergencia de la escena va un poco para eso. Lo que nosotros tenemos para proponer, no me quiero olvidar de nadie, pero son básicamente mesas que van desde Fates, Cards, Sector Neón. Me voy a olvidar de algunos y me van a enojar mucho. Y bueno, vamos a hacer una presencia en el GeekCode. Ahí ya tenemos preparados todos los micros, los choripanes, está todo. Llenar de masividad el GeekCode. Cada uno de estos juegos que vos me mencionás son como temáticamente diferentes. Como para que la gente pueda decir, bueno, me gusta más, no sé, jugar en... Sí, nosotros lo ponemos en la cosa bastante, sí, exactamente. Se encarnean en el radio futbolista, sí, señal. La búsqueda es que haya diversidad temática. Pues jugar hasta ser un gato. No, es que... Yo empecé la entrevista pensando en qué bueno para el que no conoce que se acerque y de repente el que ya conoce tiraste un par de nombres que yo no conozco, como yo hace tiempo que estoy como alejado de ese de la escena. Y dices, qué bueno eso, qué bueno poder acercar más juegos nuevos. Claro, ¿qué está pasando hoy en día? Para mí, personalmente, en mi experiencia como jugador de rol, está bueno que se rompa la barrera de... Se juega Dungeons & Dragons y nada más. Tal cual. Y esto, ¿cómo que juegas una porquería? Pero vení a jugar Dungeons & Dragons, tercera, 3.5, ya está, ¿eh? Ya está, es el segundo. El mejor juego de la historia. Y para mí se pierde mucho esto de... A mí una cosa que me encanta mucho es experimentar los mundos. Como más allá de, bueno, sí, enano, elfo, todo eso. Pero la realidad es que para mí hay mucha construcción en cada juego en particular. Y más que agarrar y decir, uh, no, pero a vos te gusta no ser futurista. Bueno, adaptemos 3.5 a ser mundo futurista. Claro. Fíjate un juego que ya tenga todo un mundo construido ahí. Está bien, el máster puede construirlo. Pero si ya no hemos construido, bienvenido sea. Nadie se rompe la cabeza, ya está el sistema hecho. Lo único que hay que hacer es leer el manual y listo. Y para mí el valor de agarrar y experimentar diferentes juegos y ver como la creatividad que tuvo cada autor en construir el mundo, el setting, las reglas, incluso las mecánicas, la verdad que para mí es una experiencia muy buena que tiene el rol. Sí, yo pensaba en lo que decías vos, pensaba que está saliendo un documental sobre vampiro, o sea, pide un trailer haciendo vueltas, y que plantea esta cosa de cómo la revolución que presentó en los noventas, correrse de la tontería de jugar con el anos y elfo, si va a ser vampiro, ¿no? La verdad es que sí, las tradiciones que tenemos y que orgullosamente le damos y nos hacemos cargo de eso, porque yo me peleaba con Dian Dio, porque dije, no, son los padres de todo el modelo que tienen para ofrecer y tienen seguramente mucho para ofrecer. Y otros juegos, también está esta posibilidad que decís vos, de bueno, ser nosotros los que tengamos alguna propuesta. Y nosotros, digo, también nosotros, desde nosotros y desde este sur latinoamericano, ahí me parece que también es interesante pensar las identidades, pensar qué tipo de fantasía se hace con alguna marca identitaria del sur. Claro. Y a vos, muy bueno. Bueno, sería interesante ver que ahora empiezan a surgir editoriales acá para desarrollar juegos, es un poco, ¿no?, el siguiente paso, ¿no?, que madure para que empiece a ver industrial, industria local. Sí, sin duda, estamos en el taller artesanado todavía, pero apuntamos a eso. Sí, sí, incluso en el programa del año pasado vino gente que estaba armando juegos de rol, que estaba así, tenía ya sus prototipos y que tenían ganas de salir e imprenta. Y pensaba un poco cuando hablaban de que nosotros hicimos hincapié en un momento en los distintos tipos de mundo, pero claro, también la experiencia te lleva a vivir distintos tipos de mecánicas. Sí, sí. O sea, distintos tipos de mecánicas que de repente te pueden, o sea, van transformando el juego, distintas cosas, y uno también se va acercando a decir, bueno, a ver, por ahí me es mucho más agradable, una mecánica mucho más interpretativa, y hay mecánicas que tienen más que ver con la parte de dados, incluso juegos que... Y eso también depende de lo que es claro, los que cada uno, los que cada uno. Juegos que, como hablamos de las pasadas, que por ejemplo te llevan a tener mapas y miniaturas, entonces le podés incorporar eso también al juego, digamos, lo bueno del rol es que es tan amplio que te permite incorporar lo que a vos te termine gustando. Hay climas espocales, pero yo creo que estamos en un momento en el que empiezan a converger o a decantar muchas cosas, digo, porque ahora la cuestión del retroclon, ¿no? Digo, ahora que la nostalgia vende, ¿no? Bueno, esta cuestión aparece, digo, como nuevas, entre comillas, propuestas que quieren homenajear a aquellos viejos sistemas, y también cosas absolutamente nuevas, toda la movida indie, que ya tampoco es tan nueva, pero que ya, me parece, ha producido muchos insumos para formas de juego, como que ahora hay juegos sin máster, como hasta rotativo, dirección rotativa, ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que sí, hay de todo como en Botica, y todavía, y todavía seguimos siendo, como decís vos, un mundillo bastante inexplorado, ¿no? Así que, bueno, habiendo tanto, a nosotros cargarnos al hombro, es salir a difundir la palabra. Bien, entonces ya saben, el sábado que viene, 6 de mayo, desde las 14. Desde las 14 estamos ahí. Ahí, y quienes quieran ver lo que ustedes están haciendo, como por la excedera. Si no pueden venir el próximo sábado, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Qué no pueden encontrar? ¿Dónde voy? ¿Tienen discutido otra cosa? Porque subte preguntando, ¿dónde hay un dungeon? En principio, nuestro grupo de Facebook es Frente al Rolero Argentino, y una cosita más, te digo, antes de huir, es que además, en el GICOTO vamos a estar presentando el avance, lo que es un work in progress, es el avance del audiovisual que estamos coproduciendo entre el Frente y una productora comunitaria exturba, sobre la vida y el legado de Luis Canovio, que fue un artesano de miniaturas que, digamos, inició a dos o tres generaciones de argentinos en los wargames. Así que estamos produciendo el documental que recogió esta experiencia de cómo fue en la Argentina al inicio del wargame, a través del artesano que dio origen a todo esto. Vamos a estar presentando ahí unos minutitos, en la GIC, seguramente después del rol y antes de que empiecen los premios. Genial. Otra premita más, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Así que, bueno, muchas gracias, Gabriel. Nos hemos venido. Este es un placer.